Bien, pues estamos acá en el Apache Park, en la SCAS del Champions League con el equipo. ¿Cómo se llama el equipo? Otra vez, otra vez, parejito, parejito. ¿Cómo se llama el equipo? Así me gusta oírlos con energía. No se me desbaraten porque están en el medio tiempo. Yo sé que van rápido, pero para que me den el nombre y su posición para gocampeones.com. Juan, juego de la media. Luis Duque, media con tensión. César, Juan, portero. Eso. Iván Olivares, portero. Feyo, medio izquierdo. Oscar, defensa. ¿Cuánto vamos con ustedes? Oscar, medio. Milton, medio. Ernesto, defensa. José Camarillo, medio. Víctor, medio. Raúl, medio. Juan, medio. Eric, medio. Miguel, delantero. Gerardo Mendoza, central. Adrián, medio. Y Raúl Iguales, medio. Pepe, medio. Román, defensa. Jonathan González, defensa. Javier, defensa, de entrada. Bien, pues aquí estamos precisamente con este equipo que está llevando a cabo un partido frente al San Miguel. En la primera división de la Scasdel Champions League. En el Apache Park, por acá en la 85. Y la Roosevelt, por acá. En esta ciudad muy bonita que es Scasdel. Acá en la capital. A un lado, al este. Al noreste de la capital del estado del Gran Cañón. Finis, informando Luis Lin para GoCampeones.com. En el equipo, ¿cómo se llama el equipo? ¡Cantos! Esto, muchas gracias, patrocinados por Prensa Hispana. Unos saludos para nuestro amigo y colega Felipe Corral de Univisión. Que apoya bastante este deporte. Y también para Taxes el Tío Sam.